El taller que estamos compartiendo ahorita es de cocina de alimentos y bebidas, ahorita es de la especialidad de repostería. Este taller es de vital importancia para que las personas o amas de casa se autoimplien y así generen recursos para ayudar a su familia. También ellos pueden preparar sus propios alimentos, pueden hacer una fiesta, pueden hacer un pastel y ahorrar si se gaste de ahorrar y de generar recursos para su propia familia. Los invitamos a que tengan en todas las escala diferentes cursos y pues únanse a un curso. Ustedes gusten, hay diferentes cursos, nada más de arquitectos y bebidas, también hay de velas artísticas, de carpintería, de mecánica. Entonces hay variedad. El único requisito es que no es para leer y escribir. No necesitamos que tengan primaria, secundaria o licenciatura. No importa, nada más tener la ganancia que superar. El curso de aquí va a durar un mes hasta que empezamos el 21 de este mes y va a ser el próximo 21 del próximo mes. Esta semana sí pueden escribirse todo el día, por eso los sigo invitando a que les escriban. Ya las acciones se cierran en el curso de gobierno. Pues nada, para aprender nunca es tarde. Pueden, les decía, no puedo, no se puede, no necesitamos que sepan. Que tengan una especialidad, simplemente es que tengan las ganas y el hecho de superarse y de aprender.